¿No te pasa que a veces te entretienes con cosas como estas? ¿O que te sientes identificado como con este niño? ¿Qué música te gusta a vos? Yo te pongo la Sinfonía 9 de Beethoven Me parece un majestuoso Tus amigos ¿Les gusta también la música clásica? Yo qué sé, qué mierda lo escuchan, escuchan Yo también escucho eso Pero no reggaetón ¿Por qué? Yo te explico Oh mami, es que yo te quería y me dejaste Y ahora volvimos Estoy con otra y mujeriego Yo sé todo lo mismo, no entiendo Ya, hay un tema ahí con las letras del reggaetón Que no estás de acuerdo La letra, la música, el sonido En Mar del Plata tocó el ajo aquí No, no, horrible Era Realmente le voy a poner la Sinfonía 9 de Beethoven La de 16 y te pongo La de 16 y se queda en boca abierta Y les va a gustar una belleza ¿Cuáles son tus artistas favoritos? Beethoven me parece muy crack porque era sordo y sabía tocar el piano ¿Cómo aprendió si era sordo? ¿Eh? No, te explico Beethoven se fue haciendo sordo Él no era sordo Es que él comía las lapiceras Tenían algún plomo ¿Cómo que era mamá? Bueno, tenían algo Y quedó ciego No, sordo El primero sabía la letra Fue todo del mozo Viva la vida loca Hasta que quedó Como el abuelo de los Simpsons Conozco a Bach A Mozart A un chino que no sé cómo se llama Pero me llora O a veces dudas Si esto es real O inteligencia artificial Como esto O que a veces ves publicidad Rara pero efectiva Como esto Qué vergüenza ¿Qué vergüenza de qué? Qué vergüenza me daría Vamos a ver ¿Tú quién te crees que eres? Pero tú te has pensado No he visto el qué ¿Te has visto tu cara? ¿Qué pasa a mi cara? ¿Qué le pasa? Porque está súper brillante e hidratada Ah, claro Porque utilizo la gama De L'Oreal Paris De Revitad y Filet Y es que la rutina Se compone de Primero un ser un reglador De ácido hialurónico ¿O que te llegas a sorprender De la generación actual Como con este video? ¿Me puedes cantar una canción, mi amor? Sí ¿Me la cantas? Eh... Me voy a internet ¿Se te fue el internet? O incluso ¿Te vuelves a sentir identificado Como con este video? Volvería al pasado Por algo ¿Qué te gustó? ¿Azón de qué? ¿A buscar quién? ¿A buscar quién yo vuelvo allá? No volvería ¡Jamás! ¿Y te vuelves a sentir identificado Como con este otro video? Cargador ¿Está muy chica? Falasca ¿O te llega a sorprender Tanto la tecnología Como a este abuelito? ¿Qué es Para vos Esto Le muestro Los Ray-Ban tecnológicos A mi abuela Tiene 91 años Ray-Ban ¿Es cosa de anteojos? Bien Miércoles Son anteojos de sol Tecnológicos ¿Por qué? Eso es lo que vos tenés Que descubrir ¿Ves algo raro? Yo no veo raro Sacate tus anteojos Y ponete esos La 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 Está escuchando música Estás escuchando música Desde los anteojos ¿Vos ves? ¡Sí! Y no tenés nada puesto En la oreja No Pero eso no es todo Permiso Aprieto el botón Esa lucecita Es que te acabo De sacar una foto La flauta Hay una cámara ¿Quién hace esto? Estos anteojos Los hace Ray-Ban Con Facebook Se llaman Ray-Ban Meta Ahora te estoy grabando A vos, Bobé Yo no te estoy grabando Con el celular Sino que te estoy grabando O sea que nadie se da cuenta Y vos lo estás sacando fotos Bueno, eso no se debería hacer Pero si ven acá Se enciende una luz Que eso le indica A la otra persona Que está siendo grabada Muy bien, Bobé Entonces, ¿te gustaron? Enloquecieron Tantas cosas En un par de anteojos Con esto nos damos cuenta De cómo los Reels Y otras formas De contenido corto En las redes sociales Nos suelen distraer De lo esencial En la vida diaria Y más importante aún Cómo podemos hacer Un detox digital Para recuperar Nuestra energía Y nuestra paz mental Estos pequeños clips Son diseñados Para captar nuestra atención Y mantenernos enganchados ¿Pero alguna vez Te has detenido A pensar Cuánto tiempo Pasas viendo estos videos? Este es un fenómeno Conocido como El scroll infinito Nos enganchamos tanto Que perdemos La noción del tiempo Y mientras tanto Dejamos de lado Actividades importantes Como nuestra familia Trabajar en nuestros hobbies O simplemente relajarnos Sin una pantalla Frente a nosotros Tiene un gran impacto En la salud mental Así que un detox digital No significa eliminar Por completo La tecnología De nuestras vidas Sino encontrar Un equilibrio saludable Al hacerlo Podemos recuperar Nuestro tiempo Mejorar nuestra salud mental Y fortalecer Nuestras relaciones Nuestra saludable Nuestra saludable Gracias.